Los representantes de los gobiernos locales de la región Brunca se reunieron con las ministras de Vivienda Irene Campos y la Economía, Indus y Comercio, Victoria Hernández Mora, quien además es la encargada del enlace político con la zona sur del país, designada de esta manera por el presidente de la República, Carlos Alvarado. Participaron en una sesión técnica de desarrollo urbano con los representantes de los cantones de Corredores, Cotobrus, Pérez Ceredón, Buenos Aires, Osa y Golfito. Se expusieron temáticas relacionadas con los planes reguladores urbanos y costeros, inventario y uso de tierra pública y además zonas y proyectos prioritarios de atención relacionados con vivienda y espacio público. A estos temas se les dará seguimiento y mediante esas mesas de trabajo con la región Brunca. La presentación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano estuvo a cargo del viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Patricio Morera Víquez. ¡Gracias!